De un trabajo articulado entre dos ministerios en particular, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, y el IPLIC también, que es un organismo del Estado que siempre apoya de manera constante a la educación. Contamos con el apoyo de ambos titulares en este momento para poder, junto conmigo, presentar un trabajo que enriquece, me parece a mí, la posibilidad tanto educativa como también que nuestros estudiantes que están en la chacra, que están en los pueblos, que están en las escuelas, puedan no solamente mejorar su conocimiento de su entorno, de la producción de nuestra provincia, de todo lo que tenga que ver con la realidad económica y del agro y de la agricultura de la provincia, sino también con sus habilidades y sus conocimientos educativos y tecnológicos. Porque acá lo interesante de este marco, estamos firmando dos convenios, pero uno es general, que es de acciones de trabajo conjunto y de apoyo del IPLIC en el financiamiento, y otro específico un concurso de producción sobre el tabaco en particular, que el futuro posible de enriquecer la matriz productiva de la provincia, de enriquecer las posibilidades de que nuestros chicos se queden acá en la provincia, se queden en sus lugares de origen, puedan desarrollarse ahí, sus familias, sus amigos, y sobre todo un desarrollo económico también descentralizado en la provincia es posible con la economía del conocimiento y es posible con una mejor educación. Entonces, acciones como este... Hoy firmamos un convenio, pero sobre acciones específicas que vamos a llevar a cabo entre los tres organismos, que es parte del objetivo. Es un concurso específicamente, muy concreto, más allá del convenio marco de cooperación, que también, como decía Miguel, lo venimos charlando hace tiempo. La educación para nosotros es un eje transversal que sabemos que es fundamental. Y el desafío de poder llevarle la educación a la ruralidad es un desafío mucho más grande. Es un desafío de poder seguir generando arraigo rural, que para nosotros es el fin último que tenemos como política de Estado. Y para lograr el arraigo rural tenemos que llevarle servicio. La educación, la salud, los caminos, la producción, la rentabilidad de la chacra son parte de esos objetivos. La educación es fundamental. Y esto, en este contexto de pandemia, como dice Miguel, hace que mostremos que las políticas de Estado siguen llevando a los productores, a los hijos de los productores. Decía particularmente, esto es un concurso. Un concurso que para nosotros genera identidad. Es un concurso que no dejemos de tratar en el sector tabacalero, que es un sector que requiere la aplicación de muchos productos fitosanitarios. Es justamente la seguridad en ese proceso. Es fundamental. La seguridad que tiene que tener el productor. Y el ámbito educativo es el ámbito de influencia territorial muy fuerte que tenemos nosotros. Entonces, entrar en el proceso de concientización con los docentes, con los padres, y obviamente con los estudiantes, es el desafío que tenemos a través de generar un concurso, una acción muy concreta que les permita participar, visibilizar el rol del joven en la zona rural, que es parte de ese futuro que nosotros pretendemos en el arraigo. Y es parte de esas políticas públicas que queremos ir llevando a cabo. Obviamente, en este acuerdo, el Ipliq pone justamente gran parte de la inversión en un trabajo articulado, también su responsabilidad social que tiene, creemos que es poner en agenda la educación en la zona rural, poner en agenda justamente la visibilización y generar identidad, que el productor se sienta feliz y contento de estar en su chacra. De poder mostrar que es productor, es justamente darle prestigio al esfuerzo de esos productores, al esfuerzo de todavía los productores que en todo este tiempo de pandemia no pararon ni un día de producir. Entonces, parte justamente de que visibilicemos su rol, la importancia justamente de la actividad agropecuaria, de la actividad que nos provee los alimentos, de la actividad que provee empleo, de la actividad que hace que la provincia de Misiones sea una provincia agroindustrial, en una provincia agroalimentaria, y el productor es la esencia de esa identidad. Simplemente decirle que en lo personal, este tipo de acciones son muy satisfactorias para mí. Hablamos de educación, hablamos de producción, hablamos de los chicos, que son nuestros futuros en la provincia, y en ese sentido estamos promoviendo buenas prácticas de la agricultura, concretamente también con la familia de los tabacaleros. Si bien el tabaco en sí es un cultivo que ya está consolidado en la matriz productiva nuestra, pero nosotros lo que tratamos de promover y estimular son las buenas prácticas justamente e innovación en estos sectores. Nosotros del IPLIC lo que vamos a aportar concretamente es, bueno, la difusión desde ya a través de todos nuestros canales, de los programas sociales y los canales propios que tenemos, y los aportes obviamente en la premiación y el transcurso de todo el concurso. ¡Gracias!